Mecánico contra Mecánico de Comisión Feral de Electricidad Y estamos aquí con nuestro amigo Hola que tal, buenas tardes, soy Gerardo Hola que tal Gerardo, que significa para ti sentirse re piola, sentir el mejor boludo, dime Ah mira, se siente, es una cosa excelente, se siente estupendo, que todos te apoyen Y vaya, echarle ganas para cada partido seguir siendo el mejor Joder Anolo, que significa para ti ser el mejor Ser el mejor es tener todas las mejores habilidades, aparte de los jugadores que juegan contigo Supongo no, para mi, es... Venga Rodrigo, vení, 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 vení Y decir, que significa ser el mejor para ti, en el fútbol, en la vida, en todo En el fútbol, en la vida y en todo, es levantarte con todo el ánimo, con todas las ganas Tener garra, tener ambición a todo lo que quieras, y... Y mentalitártelo, mentalizártelo, compadre Cucha de su madre, se cree re piola, porque eres de los mecánicos de la CF Oye Pedro, que significa para ti ser el mejor Significa hacer mejor a los mejores Ya hablando de Victoria, que significa para ustedes ser re piola, sentirse el mejor jugador ¿Qué es ser el mejor? Ser el mejor es estar siempre preparado para el éxito, esforzarse y prepararse para... Para todo momento estar al cien Dime, decime Rerru, que significa para ti ser el mejor Para mi ser el mejor significa siempre esforzarme para dar la mejor versión Para siempre poder apoyar a mis compañeros y para siempre mejorarme cada día ¡Grande Diego! ¡Grande Diego! ¡Suscríbete! 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 Y me confunden con el Fana Pa' estar a mi altura, papi, todo mejor entrena Tengo llena la racina y una girl en Cartagena Pasé malos ratos, hoy vivo una vida plena Ayer con Mariana, güey, mañana con Elena Al único que envidio es al hijo de Alfredo Tena Porque fumo marihuana, pero es solo la más buena Un buen par de nalgas siempre me envenena Polvo, plata y plomo son cosas que te convenan Cambio la tonada para hacerla más o menos Subenla y el aire y las cervezas a la siena Vamos a la playa, escribo tu nombre en la arena Quiero ver el viento alborotando tu melena Mientras me deleito con tu cuerpo de sirena Yo contemplo tus caderas y tus tatuajes de jena Un puto flow tan fresco como hierbabuena Esto está más verga que un domingo de quincena Aire soy al aire como dice la Jimena Mi mano es como la de Dios, igual que Maradona Para mi equipo soy como me hice en el Barcelona Siempre ando de fiesta con pura morrita mamona Pasándome de verga como quiera me perdonan Como Samantha Barrón, adicto a la metadona Mi música se mueve como metanfetamina Mis felas perdiendo dinero y su tiempo en la esquina Siempre jangueando por si esta puta vida termina No, no, ya no, no quiero que pienses que tú y yo Tenemos presente porque soy tan indiferente Me tienes enfrente, dime lo que sientes Pero no, no quiero que pienses que tú y yo Tenemos presente porque soy tan indiferente Me tienes enfrente en lo que me mueve Ya no eres tú, perdiste tu encanto y tu luz Cuando estoy más triste hay más views Por eso te canto sobre un blues Yo no soy un santo y no me gustas tanto Si pierdo me aguanto, caigo y me levanto Se fueron mis santos, dice que te canto Las manos arriba, Cristo es un asalto Y todos diciendo que no, no, ya no No, no quiero que pienses que tú y yo Tenemos presente porque soy tan indiferente Me tienes enfrente, dime lo que sientes Pero no, no quiero que pienses que tú y yo Tenemos presente porque soy tan indiferente Me tienes enfrente